y bueno muy bien el día de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa por bien gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles pues en este caso te voy a compartir el pase de diciembre completo 2021 sin tanto relleno como ya sabes aquí en míster soft gaming y si en todo caso quieres ver el pase de noviembre te invito a ver el vídeo anterior que también está así que ojito con estos detalles también recalcar los créditos de acuerdo a la marca de agua y también familia agregar la nueva función repetición todo lo que tienes que saber cómo funciona cómo vas a grabar dos partidas de forma rápida sin tanto relleno parte este vídeo con tus amigos y también pues qué piensas tú al respecto del pase de diciembre o te quedas con el de noviembre quiero leerte nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau 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 ¡Suscríbete!